bueno amigos aquí estamos con el cataclismo ha venido Javier Muñoz a traerme cositas con muchas ganas de volver a que me veáis porque estamos haciendo todos estos vídeos tipo podcast con las imágenes que están muy chulos y muchísimas gracias porque estáis apoyando muchísimo el canal bienvenidos a Borja Capone Academy con las tertulias con Javier Muñoz, vikingo 1, vikingo 2 y como ya es característico de este formato Javier me ha traído lo que más me gusta habrá que hacer un reto de comida Stig voy a copiar la entradilla no nos borres el vídeo querido ya sabes cuando quieras tienes aquí tu casa para hacer un reto que te lo dije hace tiempo las lobas con los perros contra Stig a ver quién come más rápido me enfrenta me enfrentado a innumerables retos de comida pero hoy aquí con Javier Muñoz como viene siendo particular de esta sección me voy a tomar un Big Mac para desayunar en el menor tiempo posible empezamos 3, 2, 1, GO! y ahora sí empezamos las tertulias con Javier Muñoz empezamos aquí estamos Javier con como siempre empezamos a grabar y se sube esta banda por dónde empezamos por dónde quieres empezar quieres contar de por dónde empezamos eso digo yo que te pregunto al final hablamos de tantas cosas y te pregunto de tantas cosas la verdad que hay un montón de cosas muy importantes que decir que a veces pues en esta media hora que haremos pues pues no nos da tiempo no pero en realidad aquí lo importante siempre que perdón en nuestra misión es poder hacer que los perros vivan un mundo mejor y eso cómo se hace pues eso se hace pues intentando que la que las personas se mentalicen de que cuando se tiene un perro hay que entender a los perros no hay que preocuparse por por querer entender a los perros que es lo más importante para que la gente cuando tiene un perro sepa cómo tratarlo para que no aparezcan los más llamados problemas de conducta que no es ni más ni menos que el hecho de humanizar al animal y caer el antropomorfismo hace que el animal coja el control de la manada humana ni más ni menos no eso sería la humanización no como se manifiesta cuando el perro cuando uno humaniza al animal pues que el perro te quiere controlar por qué porque te ve inseguro te ve no te ve determinante es lo que le suele pasar a todo el mundo recordemos que javier también está dando clases por su zona también los encantadores de perros tenemos que multiplicar porque porque lo importante es enseñar fácil rápido y de la manera más orgánica posible verdad de la manera más sencilla que te puedas imaginar y cómo te va javier con me va bien ahora te voy a la pregunta me va bien cogiendo gente clientes y tengo clientes y quedan satisfechos y te alegra mucho cuando te escriben cosas bonitas o te dice joder menos mal que te he conocido que bendigo el día que apareciste por mi casa porque muchos de esos clientes ya han ido una distradora antes no verdad si tengo una clienta ahora mismo con el proceso en activo que soy su cuarto adiestrador su cuarto adiestrador y el único con el que en cuatro días ha visto que es posible pasear al perro y luego tengo otra otra mujer en activo ahora mismo que tiene un perro con miedos y que también está muy encantada yo sí soy su primera adiestrador pero sí que tuvo pendiente de que otro fuera a verla y yo creo que viviendo cómo era el perro dijo yo me borro de aquí desaparece a mí me ha llegado a más llegado a el primer día me engancho de un dedillo así que fallo mío porque sí que tienen que morder para mí me ha mordido ha sido fallo mío pero hemos seguido y el perro está fenomenal está dando unos cambios agigantados porque lo más importante es lo más importante es que los de sus dueños aprendan cómo hacerlo como tú eso es la clave eso es donde falla muchos adiestradores que bueno adiestran al perro pero no saben enseñar bien a la persona y la clave del éxito que la persona lo sepa hacer como nosotros y en el menor tiempo posible que eso de eso va todo esto para que esperar meses y meses se puede hacer en un ratito ya el perro puede entender que al que tiene que seguir es al ser humano lo que dice siempre cambiando el humano cambia el perro cambia el humano cambia el perro en el momento en el que el humano empieza a sentirse seguro empieza a manejar la correa de manera correcta porque la mayoría de las personas no la manejan adecuadamente siempre crean tensión y meten miedos en la correa meten sus propios inseguridades transmitidos por el cordón umbilical evidentemente claro porque la correa tiene su técnica que saber llevarla bien ya nosotros no utilizamos ya ni collar de ahogue lo importante es saber dirigir el animal donde va la cabeza va al perro mi pinelo se te va a subir ahora se te sube a ti si no es a uno es al otro verdad pero encima hay que estar pero sí la verdad es que para para mí está siendo muy gratificante profesionalmente además que aquí bueno viniste justo en el momento que empezó la pandemia en la misma semana que empezó el estado de alarma antes cuando nos confinaron cuando nos confinaron porque os recuerdo que javier ha hecho curso conmigo apenas una par de semanas al final aquí un poquito más caña pero al final como él vale para esto porque hay que valer para esto hay que ser muy humilde no pensar que ya lo sabes todo que es uno de los errores de mucha gente porque esto es infinito nunca se para de aprender y ya está dando sus clases por ahí y los ayudamos y lo importante es que cuanto más perros equilibrados haya cuanto más humanos que pueden equilibrar sus perros y tener una simbiosis correcta más feliz somos nosotros porque de eso va todo esto sea nuestra misión es poder hacer ayudar a los perros y hacer que estos animales vivan un mundo mejor a través de sus humanos porque lo que hacemos es entrenar al humano aquí aquí a entender a sus perros ni más ni menos a darles eso es a respetar su naturaleza no adiestrar perros se nos olvida que el tratarles como niños que me lo estoy encontrando mucho como un niño adulto porque en realidad el perro tiene una mente de un bebé de apenas entre 11 entre 11 12 13 meses de vida luego hay perros más digo más evolucionados más modernos que otros más primitivos como estos están aquí todos durmiendo y por ejemplo hay que hay que darse cuenta que la gente cuando se lo toma personal es como si tratase al perro con un niño adulto como un niño de adolescente no pensar que el perro entiende todo tu razonamiento entiende todo tu razonamiento como si fuese un un niño de entre 7 8 años y no el perro tiene una mente de un bebé de un año de vida no tiene conciencia de su yo lo decimos mil veces cuando se ve al espejo sabe que es el mismo no tiene su yo interior desde lo que más me encuentro es es que yo le he dicho siete veces que no se mea y se sigue meando personal me acuerdo de una frase de mi hija cuando ella tenía unos 4 o 4 o 5 años 45 años y me llegó un día que yo tengo una labradora negra y me dijo me oye papá la la clave de qué países la colega nacido aquí en españa pero su raza pertenece a inglaterra reino unido y me dice claro claro por eso cuando la hablo no me entiende porque se lo tengo que decir en inglés hay mucha gente que se piensa que el perro ya sé por dónde va mi hija con cuatro años digamos que mi hija con cuatro años ya se pensaba a ver cómo consigo que la perra me haga caso entonces a lo mejor si se lo hablo en inglés me entiende pero que muchas personas razonan y hablan con el perro como si el perro entendiera todo lo que le estás diciendo cuando ellos no tienen un lenguaje verbal y claro porque estamos acostumbrados a distraer al perro como se hacía siempre que si en alemán que si en inglés que si las órdenes a nosotros ya hemos llegado a otro nivel totalmente diferente no sea al final como decimos es un coach cuántico canino el perro es el puente para tu mejora personal no y sobre todo darse cuenta que lo que enseñamos es a entenderse uno mismo verdad y eso es lo que lo que al final enseñamos a la gente javier y al final mejoras como persona porque es como tengo que ser decidido tengo que ser determinante tengo que ser valiente tengo tengo que ser seguro es una manera de autoanalizarte porque es un autoanálisis ver por donde flaqueas y mejorar tus puntos débiles porque el perro sigue siempre la iniciativa no no y cuando cuando tú manejas al perro pues tienes que estar seguro he decidido y dirigir lo que es un dirigir un paseo pero dirigir no es la palabra correcta más sería sería indicarle el paseo que crearon es crear esa simbiosis que ahora me encanta hacerlo con saurón me encanta con el tuyo no con saurón lo de soltar la correa soltarla y andar pero es un compañero de viaje nuestra frase que siempre te sigue ya no ya no reacciona ante otros perros no porque yo me siento seguro no me pongo nervioso es como esa frase del perro vive el presente pero un presente radical y si claro si no está sucediendo nada en ese presente entonces no tienes que preocupar no ocurre nada yo puedo prever lo que piense que puede pasar pero no actuar antes de que ocurra es como si puedo prever las reacciones saber diferenciar cuando se centra o cuando observa eso es muy importante una cosa cuando un perro observa y otra cosa cuando un perro se centra y dice a por él que voy cuando cuando se centra ya está ya le ha salido la depredación y luego es muy cuando una vez que reacciona y sobre todo dependiendo del tamaño del del can es muy difícil controlar por eso hay que aprender a anticiparse y por eso hay que aprender todo el lenguaje corporal todo el amplio espectro de la cabeza las orejas los ojos los ojos la posición del cuerpo si está tenso la posición de los ojos que habla muchísimo de las orejas y hay algo de lo que me doy muchísima cuenta bueno muchísima cuenta no ve ya lo sabía pero no lo estoy viviendo en el interior es que es que los perros reactivos sólo usan la vista no usan el olfato absolutamente para nada y en el momento en el que consigues que el perro así se acabó todo claro porque la curiosidad va unida a oler y los ojos van unidos a la depredación como digo en uno de los vídeos el anclaje de ojos nariz curiosidad ojos depredación al final nosotros mismos provocamos que el perro la vista y deje de utilizar su sentido más importante que es el olfato y porque utiliza la vista todo el tiempo porque les hablamos todo el tiempo nos dirigimos al perro a través de los ojos entonces entonces creas ese anclaje de ojos que es lo que explicamos todo el tiempo el anclaje de ojos es lo que se hace en el adiestramiento convencional para que el perro tenga el sentido de la percepción de todo lo que se mueve muy agudizado se amplifica en la caza amplifica la depredación porque eso les conviene pero en el perro nace siempre sabes que nace ciego nace con el olfato desarrollado ya para el pezón de la madre pero a medida que va creciendo ya va abriendo los ojos por eso es muy importante cuando el perro entra en casa cuando el perro entra en casa intentar dejarle tranquilo no estar siempre relacionándote con él de la manera inversa que sería a través de los ojos eso tuya te ha quedado muy claro verdad y se lo enseñas a la gente también porque ves que todo el mundo siempre mira su perro a los ojos siempre todos todos y ahí crea no mirar no tocar no hablar al menos hasta que el perro esté tranquilo como por ejemplo los pimps pimps fíjate ahora se va a tumbar se va a echar la siesta ahí ahora puedo acariciar puedo hablar puedo hacer con él lo que me dé la gana ahora si estuviese excitado no sería conveniente porque premiaría una excitación que luego en un futuro sería un problema modificar y hay que trabajarlo y hay que esforzarse y es que no es lo mismo cuando canchas a un perro a un cachurrito que empiezas a hacer un mínimo esfuerzo para que el perro claro cuando es pequeño más fácil eso es una regla un límite que son muy pocas repeticiones el perro lo absorbe enseguida porque escabas el perro de pequeño está conociendo su entorno y estás aprendiendo quién quién es el jefe y al final condicionas todo su todo su carácter condicionas todo su comportamiento con quién me puedo sobrepasar por ejemplo si un cachorro pimpinelo se sobrepasa con tarraca se le sube encima a tarraca va le va a matar un viaje se va a revolver diciéndole no te pases no te subas encima de mí entonces el perro aprende hasta dónde puede llegar con cada individuo si el perro siente que el individuo humano es débil el perro ya se mete en tu debilidad ya ha visto la ventana tu debilidad y desde ahí empiezan los problemas y no conocer las reglas y los límites entonces el perro se apodera del ser humano y es de ahí desde ahí empiezan los más llamados problemas de conducta que no es que sea un problema sino que el perro ha aprendido a apoderarse y a controlar al ser humano y nos equivocamos mucho sobre todo el no conocerse en el cuajero eso es lo primordial porque al fin de cuentas corregimos situaciones que no tenemos que corregir y creamos frustraciones en los perros por ejemplo una de mis una de mis clientes que tengo un activo con el cachorrito ya desde pequeño le daba mucha como tenía un perro muy grande le daba mucha cosa le creaba mucha angustia pensar que su perro podía por sólo por tamaño no porque fuera reactivo ni ninguna cosa sólo por tamaño le hiciera daño a otros perros entonces que esa determinación ella estaba totalmente angustiada desde ese momento tu pensamiento creó un estado de ánimo desde ese momento el perro ya te ve inestable te ve inseguro y ya abre la puerta de entrada a tu debilidad el perro siente que estás inseguro ya te tiene que proteger entonces a la calle ladrando y no una cosa lleva a la otra y no le dejas acercarse a los demás perros más inseguridad con las personas fue más o menos igual le daba mucho miedo mucha angustia por así decirlo porque a lo mejor miedo no la palabra correcta el pensar que su perro podía manchar de babas y de pelos a las personas que se acercaban a estábamos pensando en eso que en otra en vez de dejar por ejemplo que el perro gestione sus propias emociones porque al final es importante que el perro gestione las situaciones y que aprenda aprenda del entorno aprenda de otros perros aprenda de otras personas aprenda de otros perros corregimos situaciones y no dejamos que gestione y cuando no dejas que gestione tira de vista porque no ha aprendido a gestionar cómo acercarse a otro perro no ha aprendido a gestionar los sonidos y las cosas que hay en el entorno y se vuelve reactivo porque está en la defensiva siempre entonces al trabajar con la vista él ve el mundo totalmente amenazante como digo al final protege a su manada porque para ellos lo más importante es el bienestar de la manada empieza a proteger y aparte que la inseguridad de la persona le hace que el perro aumenta su inseguridad y es un perro inseguro dominante que son los reactivos los reactivos que ahora están de moda los reactivos suelen ser los perros inseguros dominantes y javier que es lo que te suelen pedir a ti los clientes ahora le hago yo la misma pregunta a él que es lo que es donde falla casi todo el mundo por la experiencia que tengo creo que todo el mundo falla es en la sobreprotección sobreprotección al perro lo sobreprotege muchísimo ya excusan casi casi todas las llamadas que recibo son por perros reactivos con tendencias agresivas así todas sobre todo sobre todo hacia otros perros sobre todo muy poquito hacia personas no he tenido no he tenido por así decirlo por probablemente casos de perros que atacan a personas pero sobre todo a otros perros si si ven a otros perros y reaccionar pero desde muy lejos o sea ya la reactividad es 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 grande porque ya abren ojos abren pupilas y ya había amenaza y se quedan se quedan con los ojos abiertos y venga a ladrar venga a ladrar venga a ladrar y ladran y siguen ladrando y tú lo estás viendo a 20 metros y dijo de la 20 metros y ya me está ladrando el perro se lo suelta bien y me comes y ves al usuario que lleva su perrillo no que no que ya te he dicho que no que no pero ahí está el perro guau 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 chico y es que al final lo provocamos nosotros mismos todo el rato lo provocamos nosotros somos somos los que lo que provocamos los más llamados problemas de control nosotros estamos provocando que el perro sea seguro o inseguro a partir de su genotipo del carácter si javier entonces normalmente para que todo el mundo entienda a mí me suelen llamar para la ansiedad por separación para perro dominante para perro dominante con humano dominante es con perro tirar de la correa pero obsesionado con las piedras paseos descontrolados incontrolables ansiedad por separación tuve uno que se subía a la encimera molaba un montón no el hecho en sí porque es preocupante es decir dios mío la ansiedad que tiene el pobre animal para llegar a subirse a la encimera y un mes después con cuatro pautas porque son cuatro pautas el perro se queda tranquilo en casa y muchos y muchos que ya te llaman habiendo ido ya he contratado otros adiestradores típicos adiestradores convencionales del sistema del positivo radical no estamos de hecho uno de los que tengo ahora las técnicas que usaba para acabar con la realidad de su perro era cuando el perro se enfocaba le daba un premio cuando el le daba un premio estaba reforzando tanto lo bueno como lo malo y al final ese perro seguro que era el doble de reactivo y luego cuando dices no tiene solución yo creo que asoció que cuando me pongo así me dan de comer después de tres meses ya no tiene solución ansiolítico una pregunta muy importante para todo el mundo que hay gente que no se lo cree cuántos perros se llaman que están tomando ansiolíticos no perros ninguno a día de hoy a día de hoy no todavía no pero sí seguramente algún día me lo encuentre porque mucha gente lo hace pero ansiolítico lo típico de la ansiedad por separación es algo común o flores de vago ahora hay unas unas líquidos de también de marihuana cualquier cosa cualquier cosa mejor que contratar unas 10 o 2 cualquier cosa vale un especialista en comportamiento carino y humano porque hay una cosa muy importante hay que saber enseñar bien al ser humano porque por mucho que tú controles al perro en esa sesión si el humano no lo hace como tú al final al final es copiar de un poco hay gente que le cuesta porque la gente está tan obsesionada y enamorada con el perro que no es capaz de revertir la situación y saber crear y saber tener la iniciativa para crear las reglas y las pautas que al final son reglas de perros lo que sabemos nosotros diferencia de otros es que hemos aprendido a aplicar las reglas y los límites a los perros como ellos realmente necesitan y no antropomórficamente ni castigamos ni pegamos ni gritamos casi no es es mucho más rápido sencillo y orgánico tengo una de mis clientes una de mis clientes una de tus clientas que me dice que me dice no me puedo creer que consigas lo que haces con el perro sin hablar y sin premiar porque ahí está la clave el silencio está la clave porque cuando estás en silencio y te acercas al perro aprendes a autogestionar tu cuerpo tu mente y tu cuerpo que de eso va nuestra técnica en enseñar al humano a poder procesar y autoanalizarse en su propio cuerpo controlar todos los neurotransmisores no ponerte nervioso movimientos cálidos movimientos tranquilos orgánico como si fueras un perro dominante no como hacía mi cujito más o menos como 10 al principio es muy para mí es muy gratificante ver cómo el perro cambia como el humano está feliz como el humano está contento eso es que al final es el objetivo conseguir que una persona que está empezando a entrar en desesperación empieza otra vez a disfrutar de su perro y en el menor tiempo posible eso es eso es la magia de nuestro trabajo en el menor tiempo posible porque llama por teléfono no seis meses siete meses nombre no si en tres cuatro días usted ya puede cambiar eso sí haga caso haga caso usted si no es imposible porque la gente a veces quiere no dame el botón dame el truco para que el perro cambia si yo cambia eso es así no a eso es lo que te iba a decir que lo más difícil es el encuentro está en explicarle al usuario que al perro no le pasa nada porque el perro en realidad no le pasa nada mucho mucho tiene que estar el perro para que sea más cosa del perro pero en sí al perro no le pasa nada y es la propia persona la que ejerce todo lo que ocurre al corrededor en el momento en que consigues explicárselo y se lo demuestra porque luego al final tienes que demostrarlo y cuando empieza a ver que funciona y se empieza a sentir más seguro empieza a perder los miedos ya sabe cómo actuar en diferentes ocasiones por lo que se siente todavía más más seguridad más seguridad y es lo importante confiar también un poco en el perro o sea saber leerle para darle confianza porque la mayoría de las personas ya cuando ven algo que no le cuadra tiramos de el perro por el parque por la calle y veo una bolsa hay que pensar que el perro es un animal y que el perro todo lo que ve no es lo mismo que ve el ser humano pero piensan en primitivo el perro no sabe que hay que hay un cubo de basura una bolsa de basura si nunca ha pasado por ahí se la encuentran de repente pues se puede dar un susto en el que en este caso que es el ejemplo que estamos poniendo si el perro se asuste y el humano en su momento se asusta también o intenta premiar al animal acariciándole para decirle que no pasa nada que no ocurre nada el perro ahí puede estar sintiendo que estamos estimulando ese estado de ánimo de ese mismo momento lo mejor para los casos donde los perros tienen miedo de bultos y de cosas es ignorar ignorar totalmente ese miedo manejar bien la correa no dejar que vaya demasiado suelto e inclusive caminar más rápido en el momento que el perro tiene miedo como indicándole al perro que o te quedas con el miedo o nos vamos para adelante no te doy tiempo ni que tengas miedo eso es el truco no intentando explicar al animal que eso es una bolsa que no pasa nada pues no esto lo malo maravilloso todo esto que hemos aprendido en este tiempo en estos últimos años es a comunicarnos con los perros de una manera increíble saber enseñar al humano que son los difíciles a ver al perro tal y como es realmente a saber manejar la correa saber entender el lenguaje corporal para poder aplicar luego las reglas finales como hablar con un niño pequeño de 11 12 meses que tú le dices por aquí patrito por aquí javierito otro pequeño javier venta y coge ahí el niño ya sabe que coge y coge algo no pero claramente con una capacidad mental cognitiva de un ser totalmente primitivo que vive el momento os pongo un ejemplo muy práctico a un bebé de un año enseñas una bolsa a gusanitos y se vuelve lo corre y se ríe y la ñiñiñi lo quiere y se pone súper contento se lo quita de repente se pone a llorar al momento y se pone a llorar como un loco al momento se lo das y las lágrimas desaparecen eso es vivir el momento eso es un buen ejemplo muy práctico para que podáis daros cuenta como es posible que es como un resorte no porque claro si tú no te das cuenta que los perros generalmente pues de apenas de un ser humano de un año de vida pues mal vamos porque siempre vamos a intentar que el perro razone cuántas veces he escuchado esto si mi perro si sabe que ha hecho mal si sabe lo que ha hecho eso es lo que ha hecho contra por casa y me ha roto las zapatillas se esconde porque sabe que me ha roto las zapatillas él puede sentir tu energía frustrada y cabreada en ese mismo momento porque no lo había visto tú ya entras con las con la mosca detrás de la oreja y en ese momento si ocurre algo en esa décima de segundo que tú veas que el perro está escondido porque estará escondido y en ese momento te suben tanto los megahercios que sube tanto el fuego en la electricidad en tu cuerpo el calor que el perro dice se acojona al perro al momento entonces tú ya ves la zapatilla ya lo asocia con la zapatilla ya se forma la pescadilla que se muerde la cola puesto señor y señoras el perro no sabe lo que ha roto mal porque si supiera si supiese que cuando llegas le vas a hacer la bronca porque ha roto la zapatilla no lo haría en ese mismo momento tú dices es un cabronazo porque tú piensas que el perro lo hace a posta para hacerme de rabiar para joderme a mí eso es lo peor lo más absurdo que podemos pensar que el perro puede puede entender la gente entra en casa ve que ha roto algo que se ha hecho pis entonces que has hecho que has hecho como el perro se asusta y tiene un negocio corporal de inseguridad la gente que se piensa que el perro lo hace a posta que el perro lo entiende y tú te cabronas más y el perro más asustado más te cabronas al final le regañas en un momento inadecuado porque él ni siquiera sabe por qué lo regañas crea más frustración tuya y ahí cuando se te suben todo todo tu cuerpo todas las endorfinas flor de piel toda tu rabia interior y te sube el cortisol también de la rabia del estrés y todo ese estrés el perro lo puede sentir inmediatamente al momento pero el perro no sabe que existe una cosa que no se puede romper y que es tuya y que tú te cabreas a toda esa elaboración psicológica abstracta mental pues el perro evidentemente no está capacitado para poder entenderlo y que piensen de manera contraria que piensen que el perro sabe que está mal que sepa que está destrozando la vida su perro y se está engañando a uno mismo verdad como digo siempre alguien echaría la bronca a un bebé de un año de vida espero que no algún loco psicópata lo lo hará no porque no tiene empatía entonces el problema es tomar lo personal es la pescadilla que se muerde la cola cuando te lo toma el personal esa es verdad cuando te lo toma el personal ya lo hemos jodido por eso hay que autorregularse primero conocer al perro luego autorregularse saber de juego corporal manejar la correa esas cuatro o cinco cositas y ya te comunicas con el perro a la perfección que al final es como hablar con un niño pequeño pedrito ven aquí venga vete para allá ven aquí y el niño viene tú le llamas al niño aquí viene ya los perros igual ya los comparos siempre hago esta inteligente comparativa con un niño de apenas un año de vida verdad pero con colmillos y garras con una fuerza tremenda normalmente a uno los más grandes y duele y duele sí sí bueno a uno pequeño a uno pequeño te va a meter un viaje eh está mordido ti ya no ya llevas la marca de este trabajo que la gente se piensa que es muy fácil y lo difícil de este trabajo es que hay que meter la mano en perros que muerden hay que hay que sentir el peligro y saber sobre todo leer que el perro te puede morder esa intencionalidad del que se enfrenta a ellos somos nosotros el que arregla el problema y el que se enfrenta al problema somos nosotros yo creo que poco cobro yo creo que luego a la gente con el dinero siempre que caro los años que llevamos estudiando los perros de un pastor alemán que te echarle huevos por culpa de su propio dueño por culpa de su propio dueño y luego que el dueño quiere aprender sí sí que esas otras que no es que el perro lo que eso no es difícil al perro le pasa algo si usted ha vuelto loco hombre luego también hay que mirar muchos aspectos el perro puede ser agresivo por dolor claro que también es algo que nos olvida muchas veces que no es solo un problema psicológico también puede ser un problema físico pero claro cuando el perro te quiere comer a ver cómo recoges y te lo llevas al veterinario a que le hagan un chequeo y al final pues tienes que luchar tomar precauciones y te tiras ahí horas y horas y horas hasta que consigues hacerte con el perro y poder demostrar que simplemente es pasear estar tranquilo controlar reacciones sin hablar sin premiar sin agradecer constantemente porque muchas veces se nos olvida que el perro es un animal es que hay que entender también muy bien el cerebro condicionado porque estamos todo el rato agradeciendo al perro estamos condicionando constantemente todos sus momentos esa esa mente constante de vivir el momento entonces si el perro está muy nervioso la acariciamos y el perro está en un momento de posible dominancia le tocamos todo el tiempo que estamos creando estamos reforzando ese estado de ánimo de ese mismo momento tarraca que quiere javier mucha cosa que decir así se queda corto la charla algo más que decir bueno lo más lo más importante es al final que la gente se vaya concienciando esto más importante para terminar que cuando tenemos un perro hay que aprender la mente del animal cuando tenemos un perro que entender al animal y no darle cualidades humanas constantes que desde ahí vienen todos los problemas porque tener un perro y no aprender su mente pues es algo que para nosotros es absurdo luego está ese egoísmo y esa soberbia absurda de no no yo cuando tenga problemas te llamaré por eso el programa también de la tele de malas pulgas dichoso pues ha hecho mucho daño hace daño en que por eso está muy obsoleto hace daño en que la gente espera a tener los más llamados problemas de conducta para decidir aprender o que se les solucione el problema y esto no va así hay que aprender de perro para no tener problemas hay que aprender de perro nada más el perro entra en casa de eso para todo esto como compras un coche sin saber conducir compras un coche y ya cuando me estrelle ya aprendo a conducir pero el problema que el coche está muerto este animal amigo mío entonces bueno y ojito que viene verán que viene el verano a ver los abandonos ahora por favor no seamos caprichoso esto es el mensaje es súper bonito entender a los perros bien no seamos caprichoso no tiene que ser obligatorio y esperemos que a ver si me llama algún ayuntamiento para poder enseñar pues a las personas que vayan a identificar esta nueva ley a los perros potencialmente peligrosos aquí estoy yo para enseñarles el lenguaje corporal que de eso va todo esto aprender el lenguaje el amplio espectro de todo el animal no porque entendiendo bien al perro sabemos sabemos anticiparnos a su agresividad y hay muchas señales que si no vienes aquí aprenderlas es muy difícil que las identifiques y si quieres a tu perro aprende lo que piensa cuñitos felices adiós chao chao comparte el vídeo dale a like adiós